No olvidaré a esos viejos amigos y a la mujer de mi primera vez cuando lloré sin que nadie me viera y aquellas borracheras curadas con café No olvidaré las tardes de domingo, nunca faltó algo para fumar y como olvidar mi primera pelea en el patio de la escuela perdida por knockout Pero un día me fui y a mi país no volví nunca más Me persiguió tu recuerdo, ay que mala suerte nunca lo sabrás Ningún lugar ha vuelto a ser el mío porque quedé en medio del camino No me importa de dónde vengo, tengo muy claro a dónde voy No olvidaré el día en que me quisiste olvidar Lo sé muy bien, no soy ejemplo de formalidad Y le robé una flor al vecino y por cosas del destino no te la pude dar Quiero saber a dónde va la vida, que un día te da y al otro te lo quita No me acuerdo de dónde vengo, ni tengo claro a dónde voy Pero una noche me fui y a mi país no volví nunca más Guardo un dolor aquí dentro para que el tiempo lo pueda curar Cualquier lugar podría ser el mío porque quedé en medio del camino No me importa de dónde vengo, tengo muy claro a dónde voy Y me quedé con fotos de mi vida, con un reloj en cuenta regresiva Esperando volver a casa, pero ese día nunca llegó Porque el camino se me olvidó Y me quedé con fotos de mi vida, con un reloj en cuenta regresiva Y me quedé con fotos de mi vida, con un reloj en cuenta regresiva Y me quedé con fotos de mi vida, con un reloj en cuenta regresiva